Misticismo, tradición y un profundo sentido del dolor se unieron este Viernes Santo en la Catedral de Morelia, Michoacán. Es el día que murió Jesús, un día de luto, por eso los sacerdotes visten de negro y las campanas de todas las iglesias callan. Esta matraca solo suena el Viernes de Dolores de cada Semana Santa. Hoy seremos testigos de esta tradición llevada a cabo por la cofradía de la matraca. En el mundo católico las campanas se enmudecen en señal de luto, de manera que se llaman los Viernes con esta matraca que se saque al fondo para que acudan. El sonido seco de la matraca desde la torre de Catedral acompaña el luto con el que los fieles recuerdan. La pasión y muerte de Cristo. La matraca gigante es la única que se mantiene funcionando en todo México. Lleva 152 años de que se instaló en la torre poniente de la Catedral de Morelia. Los matraqueros se preparan todo el año para subir los 122 escalones el Viernes de Dolores. Y hay quienes viajan desde Estados Unidos para rendir homenaje a Jesús. Tuve un tiempo en Salud, Missouri. Cada vez que venimos traemos gente nueva. La Semana Santa en Morelia se vive con especial pasión y misticismo. Con una fe renovada y en un sitio que apenas hace mes y medio fue sede de la visita del Papa Francisco. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, Cuasar TV.